...casi tres meses después de que sucediese el incendio... ...en el término municipal de Ateca... ...que quemó casi 14.000 hectáreas... ...ya han comenzado las labores de restauración... ...nosotros hoy nos vamos a centrar en tres... ...una de ellas tiene que ver con esta paja... ...que es la más novedosa, Marco. Sí, es la primera vez que hemos empezado a trabajar... ...en restauración de incendios con paja en Aragón... ...lo que estamos haciendo es un acolchado... ...sobre los terrenos, es evitar erosión... ...ese tipo de erosión que evitamos es tanto la propia erosión... ...mecánica de la lluvia al golpear y al impactar contra el suelo... ...como luego el agua, pues mediante la escorrentía... ...arrastra finos, nos arrastra la tierra... ...y la paja pues no deja de crear unas micro barreras... ...que lo que hace es que esos finos... ...que nos arrastraría el agua, se queden sobre el terreno... ...y también afavorece pues incluso que a la fauna... ...porque vamos a tener herbívoros como los corzos... ...que van a venir a alimentarse en estas zonas. Marco, la cantidad de paja que se deposita... ...cubre totalmente la tierra. Sí, aquí lo que pretendemos es... ...llegar prácticamente al 100% de la cobertura... ...tenemos entre tres y diez veces menos lavado... ...erosión o escorrentía sobre el terreno... ...gracias a este tipo de aplicación, a este tipo de método. Visualmente ya podemos ver los efectos de esta paja... ...porque hace unos días que llovió aquí en Ateca. De momento tenemos tres parcelas similares a esta... ...en las que ya hemos aplicado la paja... ...y antes de la tormenta grande teníamos ya una hecha... ...y hemos podido comprobar que la paja se ha mantenido en la zona. Este pino se regenerará de manera natural... ...es lo que esperamos, sobre todo se regenerará de manera natural... ...si tiene un suelo donde caiga la semilla y pueda germinar... ...si se nos lava todo el suelo será mucho más complicado... ...entonces medidas como esta van a facilitar que conservemos suelo... ...para que las semillas germinen correctamente. Porque en el caso de que lloviese y se llevase la tierra... ...esas semillas también se las llevaría. Claro, la lluvia se lleva también gran parte de las semillas... ...entonces bueno, aquí la paja también va a hacer que parte de las semillas... ...se queden mezcladas con la paja y no se arrastren por los barrancos. Este es uno de los métodos, es el método más novedoso. Sí, este es el método más novedoso. Pero hay dos métodos más que vamos a ver ahora. Muy bien.